Un grupo de maestros de la sección 22 del estado de Oaxaca irrumpió y provocó destrozos en el Centro Cultural Santo Domingo, donde este sábado fue la boda de la ex sindicalista de maestros Elba Esther Gordillo. En los videos difundidos en redes sociales se ve a un grupo de personas forzar el acceso, derribar la decoración que tienen enfrente y continuar hacia el interior del lugar al grito de asesina. Una vez dentro, los manifestantes comenzaron a arrojar las sillas que estaban dispuestas en la fila frente al atrio y a pintar las paredes. Gordillo fue lideresa del CENTE, el sindicato más grande de América Latina, donde acumuló poder y una fortuna impropia de una dirigente sindical. Su liderazgo atravesó el mandato de varios presidentes de México, hasta que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acabó en la cárcel. Salió de prisión en agosto de 2018 absuelta de los cargos, y es con el abogado que la acompañó durante su proceso, Luis Antonio Lagunas, de 41 años, con quien este sábado contrajo matrimonio por lo civil y lo religioso. Reportó por el Capital Lino, Valery Juárez.